¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Mi nombre es Paulina Ramos! Soy ilustradora independiente y los invito a Raw Break, en el cual están participando muchísimos artistas profesionales, internacionales y nacionales. Hola chicos, soy Alex Negria y estoy muy feliz de estar aquí en Raw Break 4 en la ciudad de México. Las personas son muy buenas, estoy muy feliz de hablar con ustedes. Raw Break 4 es el mejor evento que he atendido. ¡Hola! Mi nombre es Samantha Ardini, soy CEO y directora en Spartos Studios Animation y estamos aquí en Raw Break 4 en el Tech Millenio haciendo review de portafolios. Está maravilloso la verdad el lugar. ¡Gracias! ¡Saludos! Hola, hola a todos. Aquí su amigo Paul, Pedro Reyes una vez más con... ¡Murga Suárez! Estamos aquí en Raw Break 4 es el mejor lugar en donde pueden actualizarse sus conocimientos de la industria del entretenimiento, videojuegos y demás, conceptual, etc. Aquí van a poder encontrar mucho arte original y además asistir a masterclases que les ayudarán a curtir sus habilidades. ¡Hola! Um, I had such a fun time here at Raw Break, it was so great to meet everyone. ¡Gracias! Keep up the good artwork. ¡Hi! ¡Draw Break 4! ¡Yay! We are so glad to be here and it's an honor to be... have been invited by Draw Break 4. It's amazing. We share so great moments. We share so great moments. With lovely people, of course and yeah, it's a pleasure for us to discover your country and yeah, so much experience with students and friends. Exactly. Hacen la clase de maestros, es increíble para Charles, es un gran momento con la gente mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacer a estas personas que se dedican al medio, poder conversar con ellos es realmente una experiencia que yo recomiendo. Mi nombre es Ricardo Posas, yo soy supervisor de Layout en Bardell. Rockbreak está padrísimo, hay dibujos, ilustraciones, 3D, animación, de todo. Yo también estoy muy contento por el curso, me encantó, nos compartieron muchísimo, tuvieron una actitud súper buena, súper graciosos incluso en la forma de explicar. La verdad es que este es un evento que se me hace muy bueno por la calidad de la gente que trae, tanto para una persona que es estudiante como para alguien profesional. Creo que es algo que me gustaría volver a venir y lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Dropbake. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Luna de Sparkles Studio, estamos aquí en Rockbreak, está muy padre el evento y hay muchos chicos talentosos y estamos revisando sus portafolios. Hola, hola, yo soy Chucho Mendoza, soy ilustrador de cómics independiente. Hago muchos cosas de terror y superhéroes. Saludos a todos en Dropbreak, está súper chido el evento, hay muchísimos chavos y eso está súper padre. Se van a pasar cool. Buenas, mi nombre es Simón Varela, soy diseñador de producción, también artista de desarrollo visual. Estoy trabajando para Sparkles y nos encontramos aquí en Dropbreak. Hola, andamos aquí en el Dropbreak, está increíble, los invitados, el ambiente, todo, cáiganle. Hay muchos ponentes, instancias profesionales y atláticas que nos han ayudado a dar muchos consejos en nuestra carrera y no se lo pierdan el siguiente año, eso seguro que va a estar padrísimo. Yo les digo que vengan aquí al evento de Darkbake porque aquí hay un montón de cosas que pueden gustarles sobre el mundo de la ilustración. Buscamos aquí los vendedores, hay ilustradores aparte, estudios de animación. Nosotros somos Editorial Camite y estamos aquí vendiendo algunas cosas como por ejemplo Scott Pilgrim, tenemos novedades de Sakura, tenemos Ancarea, tenemos Aiseya. La verdad el evento está muy padre. Dropbreak es una gran convención y la verdad me la estoy pasando muy bien. Soy autor de cómic y generalmente dibujo los chinos webcomic, es un cómic que publicamos semanalmente por internet. Hay gran talento, se los recomiendo mucho. Hola, soy Juan Duño, soy un artista de environment para juegos y cinematics. Estoy aquí en Drawbreak 4, estoy teniendo un momento increíble. Es una gran experiencia, me encanta estar aquí, conocer a todos, grandes artistas alrededor. Espero que estén aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo, estamos aquí con Torpedo News en Drawbreak. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Medina. Soy miembro del equipo de CREATOONS. Es una gran oportunidad para conocer artistas que trabajan en la industria, no nada más en México, sino en todo el mundo. Gracias Drawbreak, que sigan los exitos. Me da mucho gusto saludarlos en el marco de la convención Drawbreak. La verdad, ha sido padre. Esto está resultando excelente. Excelente. Drawbreak 4 Apera看 4 No hay tan cierto, y hasta el co estudio. Vamos dibujar a entrar aqui esos 크os aktivistas. Vamos dibujar como Hmm別,